En el psiquismo se considera al siri gurú gran saib como el gurú viviente eterno, la guía religiosa y espiritual más alta para los sikhs que inspira a toda la humanidad. Este libro sigue el linaje de los diez gurús humanos de la religión sikh y juega un papel central en guiar el estilo de vida de los sikhs. Fue compuesto por siete gurús sikhs, también contienen las tradiciones y enseñanzas de santos indios y dos santos sufíes musulmanes. Este libro sagrado fue recopilado por Guru Gobind Singh, el décimo gurú sikh. El siri gurú gran saib responde todas las preguntas con respecto a la religión y la moralidad. La palabra es el gurú y el gurú es la palabra. Por lo tanto, en la teología sikh, la palabra divina revelada fue escrita por gurús anteriores. El texto consta de 1430 páginas y 6000 sabbats o composiciones de línea. Se representan poéticamente y se establecen en una forma rítmica de música clásica del norte de la India antigua. La visión en el gurú gran saib es de una sociedad basada en la justicia divina sin opresión de ningún tipo. Además, reconoce y respeta las escrituras del hinduismo y el islam, pero no implica una reconciliación moral con ninguna de estas religiones. Este libro está instalado en un gurúara o templo sikh. Todos los sikhs se postran ante él al entrar en ese templo. Ya que este libro es reverenciado como la autoridad espiritual en el psiquismo. El libro es de la humanidad terrestre en un Killers Act.. tot Rad compensación y su一 に, Un besito instalado sin el audio. Un besito en los últimos siglos en su casa. El hombre es mío. Tal tomabrón,